Yo soy testigo de todo el mundo, todo el milagro que la he hecho en ti Yo soy testigo de todo el mundo, todo el milagro que la he hecho en ti Yo soy testigo de todo el mundo, todo el milagro que la he hecho en ti Yo soy testigo de todo el mundo, todo el milagro que la he hecho en ti Yo soy testigo de todo el mundo, todo el milagro que la he hecho en ti Yo soy testigo de todo el mundo, todo el milagro que la he hecho en ti Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que la he hecho en mi Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que la he hecho en mi Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que la he hecho en mi Y yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que la he hecho en mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!